En el norte del Cauca, gracias a informaciones que brindaron la población civil, se logró ubicar un campamento de la columna móvil Míger Perdomo de las Bar, en donde se producían clorhidrato de cocaína, el cual tenía capacidad para albergar a 12 personas. En el mismo sitio fueron encontrados 125 kilos de permaganato, 6 arrobas de sodio, 7 hornos microondas, 3 marcianos pequeños, 1 marciano grande, 4 cilindros de 40 libras, 32 tanques para el agua de 5 galones y 8 termotostatos. Finalmente, el comandante de la 3ª Brigada, el coronel Jorge Iván Monsal Fernández, destacó la constante ofensiva que mantienen los batallones en toda la jurisdicción. Sin embargo, fue enfático en afirmar que el trabajo de los soldados es posible gracias a la colaboración de la población civil de la mano con su ejército.